Con razón, dicen que sueños, sueños son, mi reina miel. Querido José Nanís, amiguito, soy su, su Natalia. Qué placer poder saludarte, felicitar. Estás celebrando mil programas. Cuánto amor, cuánta vida, cuánta dedicación. Y cómo te queremos acá. Y las notas preciosas que me hiciste. El programa bello que tenés que le das lugar a los artistas. Desde acá, te mando un beso enorme. A vos y a la gente que trabaja con vos. De acá. Te quiero, José. Mil programas. Con tan alrededor que los sueños, sueños son. Mil programas. Mil programas. Mil programas. Mil programas. Gracias por ver el video.